¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Por lo menos el topas de ahí O uno Un mejor o menos Más de la dirección Oponente de arrasal Y... Como estoy empezando Tengo tu pan de play Pero pienso usar esta belleza Y vamos a usar este que está aquí Y vamos a la guerra Ahora se queda Todo se fue el moj Así que vamos a romperla aquí No se fue mucho tiempo Me voy a sorprender Me voy a sorprender Vamos a ver Lo tengo que hacer Vamos a ver Lo tengo que hacer Vamos a ver No se me quedan en lo juguente perfecto perfecto son dos puntos bien de informativo yo no lo vi en su nombre se llaman Dalcrasitos vamos a ver Dalcrasitos vamos la primera vuelta ahora vamos a flotar un dedo flotamos y cuando flotamos son dos puntos y no lo sabía ahora no puedo así que hay que ganarle cual que el otro parece que me gare bien de nuevo no puedo creer lo que acabo de ver no puedo creer lo que acabo de ver Dalcrasitos que me pasa vamos vamos a la última ronda esta es la decisiva esta es la que va a poner nervioso a uno bien esta es la primera vez que veo bien se crean hay que ir en los comentarios si juego bien ya lo podes ya lo podes voy a poder como quiera ay papá he hecho un pro bleh 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 bobe ahí lo hizo victoria vamos a otra vamos a otra escalios x3 bien voy a ponerle piste y voy a ponerle piste esto tiene que ser rápido esto es una partida rapidita que le voy a dar una pelada esto va a ser épico mi gente épico se pica rápido no 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 ya partimos la primera pero los quiero exportar ahora en la próxima para ya ganarle de dos vueltas fíjese el 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 yo lo estoy metiendo el vivo el 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 No lo explote Porque yo quería ir a explotando Pero ya ganamos Para mi esto está Ganado ya De canalcito, vayan dejando Los comentarios Y suscribirse Porque no les cuesta nada Eso es gracia Así que si quieres suscribirse No me lo digas Quiero suscribirme a mi canal Ahí está grabando Y le den a la campana Para no se puedan Yo un videito Si quieren cogerme de amigo 11.000 pesos tengo Está interesante Vamos a jugar la última batalla Y va a ser con esto Tengo que coger el Blaze Y ahora nos vamos con Esta belleza costumbre Es grandísimo Y ahora nos vamos con esta pista Nunca he jugado con solar speednix Pero Eso es lo que voy a hacer Yo te voy a probar Todos los marcas Me he pedido por tiempo En el canal de mi primo Y ahora Dicito los videos Espera que se suscriban allá Tiene poquitos suscriptores Y a mi también Ayúdenme Para llegar más lejos Así que Los espero allá Voy a estar chequeando A ver si Si sube el suscriptor Eso no lo tiene Así que No me voy a ponerle Voy a enseñar Y no Así que Voy a estar Y vayan a suscribirse Le gane a ese Esto está ganando Esto está frito Frito Ley Ya le gane Aquí, aquí, aquí Muy bien Perfecto Yo creo que No hay que No hay que No hay que No hay que Estarían en este video Pero bien Aquí Le gane Mi gente Le gane Un coño No hay que 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 Así que vamos a jugar Para ganarle que estoy invito Así ¡Suscríbete! ¿Me ganaron? No, 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 no Ay, casi me ganan ¿Qué es eso, probando? ¿Qué es lo que te decía? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te decía? ¡No! ¿Qué es lo que te decía? ¡No! ¡No! Toda perdida, perdí esta. Esta ley no me está gustando de mucho. No es tan bueno que diga. ¿Acapa? 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 ¿Qué pasa, Ashley? ¿Acapa? 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 y 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